Defendemos que nos organizamos, claro, porque si nadie es quien habla, nadie es quien busca el camino, que debemos cambiar el mal sistema. Y por eso nosotros dijimos, jalemos todos los hermanos de diferentes lugares, que quieren venir a escuchar, a saber, que sí, tenemos que organizar que acabemos este mal sistema, porque no nos quieren como indígenas, porque no nos quieren a nuestro modo, a nuestra forma, porque el zapatista aquí no nos importa religión, modo, forma de ser, eso no importa, que no sea zapatista, lo que queremos es que se vierne, que se organice, que se toman en cuenta, que se respeten. Entonces para anunciar eso no podemos, más que tuvimos que convocar, anunciar, hagamos primer encuentro. Por eso nosotros dijimos que pueden llegar, ni tampoco podemos decir que somos sanos, tenemos problemas de errores, que nos corregimos. Pero también por eso decimos, ahí tenemos que resistir, porque alguien es de insultante, dicen que no sirve, pero nosotros decimos aquí, el cambio, aquí no hay salario. Pero el mal sistema tiene salario, tienen licenciado, no sé qué, abogado, quién puede hacer la justicia. Pero la justicia es mala, es vendido, es comprado. Pero quién lo va a cambiar ese mal sistema, somos nosotros. ¿Quién lo va a hacer esto? Y por eso es lo que explicamos la vez pasada, el primer encuentro, cómo organizamos, cómo nos gobernamos, cómo estamos practicando, todavía estamos practicando, estamos haciendo escalones. Y este año si ya logramos cambio, porque ahorita ya no tenemos muertes, asesinatos, pero eso no quiere decir que solo nosotros. Por eso dijimos, hagamos otro segundo encuentro. ¿Qué han logrado nuestros compañeros que llevaron esta palabra, semilla? Es algo, si ya hicieron algo. Porque así se empieza. Porque el zapatismo lo costó para organizar. En 1983 nació la organización. En 1994 se declaró. Por eso la lucha no se hace por un minuto, por segundo, ¿no? Entonces es necesario, tenemos que entregar la vida para organizarnos. Pero ¿quién va a dar esa voluntad? ¿Quién va a dar esa decisión? Somos nosotros, de diferentes mujeres en nuestro país, en nuestro hogar, en nuestro lugar. Entonces, esa es la motivación que nos dio al segundo encuentro. Ya no queremos saber ya que siguen maltratadas, desapareciendo, hasta en los cuadros. Nos dejan bien pedazos. Ahí pasó en un lugar donde estoy. La mujer lo dejaron bien pedaciado, hasta el hombre lo cortaron el pene, lo metieron a la copa. ¿Por qué? Por el crimen de peche, ¿cómo se llama? De narcotraficado. Entonces ahí lo vemos mal nosotros. Si no vamos a organizar, nos va a pasar esto. Eso lo hicimos denunciando. ¿Qué está pasando en esta comunidad? ¿Por qué? Porque lo vinieron a hacer esas cosas. Pero eso está pasando. Pero lo que queremos ahorita es que organicemos, prepárenos. Esa es la motivación que queremos que ustedes hicimos el segundo encuentro. Organice. ¿Papá? No a nosotros. ¿Cómo? Haciendo movimientos, reunirnos, que ahora si no nos queda otro camino. A nadie quien va a venir por nosotros. Nosotros tenemos que preparar. Esa es la motivación que nos dio para el segundo encuentro. Y por eso dijimos, para ustedes tienen la palabra allá en temblete, díganos, explícanos, qué sienten, quién miran. Por eso estamos diciendo que tienen muchas dudas, pregunten ustedes. Hagan a nuestros compañeros que están allí, no vayan con duda. Y si no pudieron responder, buscan quién puede responder. Porque este con errores, con problemas, así vamos a cambiar el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es saber resistir los problemas, los errores, los tallos. Porque aquí es el único que nos podemos caber todo para que nos defendemos. Es la motivación que lo hicimos en el segundo encuentro. Es la que estamos, nos da gusto que vienen a escuchar. Me da gusto si llego a saber que ya se están organizados en sus barrios, en sus colonias, en sus diversos. Para nosotros bien. Por eso nació el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena le dijimos, organizarse. No es necesario que van a ser zapatillas. Pero qué contacto tenemos con el Congreso Nacional, que hubo el foro allá en San Cristóbal, en Pacinto Canec, en Nuevo Caracol. Nosotros nos piden que tenemos representantes para que escuchamos qué acuerdo tienen. Ahí nos dijo el Congreso Nacional, vamos a invitar todo, el país, el mundo, que puede llegar, que nos escuchen. Si también ustedes quieren organizar también ahí, ¿en qué manera? Es la que lo estamos buscando con el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena hay que se gobiernen también, que hagan su propia iniciativa. Que ya no es necesario hacer zapatillas. Lo que queremos es que acabemos este marzo. Es la que estamos haciendo, pues, que hubo el taller allá en Pacinto Canec, en Nuevo Caracol. Es la que queremos. Es la que nos da gusto. Pero espero que ustedes llevan algo para hacer algo que ya basta, podemos decir. Pero es la que nos da más motivación.